es que puedo conversar con Julio Bárbaro. Hola Julio, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Te veo activo, de nuevo con los botines puestos de intentando ser diputado nacional, que ya lo fuiste y nada más ni nada menos cuando Perón estaba en el gobierno. Sí, después retorné con Alfonsín. Claro. Retorné siendo candidato de Lula, ¿no? Claro. Y después, por suerte, no volví a una cámara que lentamente fue bajando el nivel, porque bajo el nivel la Argentina, toda, desde la literatura al periodismo, todo, digamos, nosotros somos una sociedad en decadencia, ¿no? Ahora, yo esta mañana abrí el programa y decía lo siguiente, veo que cada vez los políticos recuerdan menos a Perón. ¿Será por la distancia que va existiendo o será porque especialmente el peronismo no cumplió ni con el abrazo de Perón, ni con mantener una clase media, eliminar la pobreza, producción y trabajo? La historia hace que la Argentina actual no tenga memoria de la política. Lo que está en crisis es la política. Los radicales no son expertos en ir y vos, en los nuevos. Y, digamos, el radicalismo de Alfonsín apoyar a Macri tiene un salto que para psiquiatra de la Internacional Socialista, ¿no? Y nosotros, en ese contexto, de decir, bueno, la política está desvaluada. María Hermiña, hay una cosa que a mí me llama la adicción y a vos también. Lo poco que se lee en la Argentina, lo poco que se lee en los editoriales, las notas centrales. A veces vos nos llamamos y decimos, ché, esta nota, aquella nota, el domingo escribió una nota maravillosa, Eduardo Fidanza. Ahora, ¿cuántos somos los que nos ocupamos de ese nivel del debate? Sí, sí, es verdad. Después está el economicismo. Como el economicismo es una enfermedad, como va a ser impuesto, despida al obrero, todo esto, pero es una estupidización del pensamiento. Digamos, porque la economía, el problema, la Argentina tiene una crisis económica, la Argentina tiene una crisis de destino. Si vos no sabés a dónde crecer, es difícil saber cuánto necesitas para llegar y cómo lo vas a obtener. Digo, la Argentina... Y el otro día un radical le decía a Carlos Pañi, Fabio Quejas le decía, la Argentina tuvo un proyecto de sustitución de importaciones desde la década del 30 hasta el 75. Y durante todo ese tiempo creció. Cuando fractura ese proyecto y viene el despreciable Martínez de O, con cabalo, después viene Benen con cabalo de nuevo a ver qué vendían, porque era vender el Estado, regalar el Estado era mandar la nación, decían ellos. No, era robárselo de todo a un grupo. Y, en ese sentido, digamos, el peronismo fue olvidado, pero fue olvidada la ideología. Perón, Frondizi, Gelbar, Frigerio, Don Mario, Gist, nosotros teníamos una empresa Bungibor, que era real y sentí, que era una empresa en serio, que le hicimos ir entre la demencia de la guerrilla. Pero era la empresa, en ese sentido, las grandes corporaciones eran pocas y productivas. Hoy son muchas e intermediarias, es otro país, ¿no? Claro, claro, claro. Ayer me acordaba de vos cuando la Corte rellazó a Pharmacity, que tanto has batallado con eso, ¿no? Pero fíjate que no se acepte que cada farmacia que compran el delincuente de Mario Quintana es un clase media que degrado en clase baja. ¿Y sí? Europa se hizo impidiendo la concentración. El capitalismo tiene enemigos en socialismo, por un lado, pero la concentración económica es enemiga del capitalismo, ¿eh? Sí, así es. Decime, ¿qué rescatás para este hoy? ¿Qué rescatás para este hoy del Perón que vos conociste? No, el diálogo, yo me acuerdo el día de cumpleaños de él estuve más de dos horas, el diálogo, la mirada trascendente, me hablaba de la ecología, de la producción de alimento, de la inserción en el mundo. Perón empieza con el ABC Argentina-Brasil-Chile, con la integración continental. Yo no la ve nadie porque cada uno habla de eso según el kiosco que tiene, como si la Comunidad Económica Europea se hubiera armado según los kioscos. Es decir, la política exige grandeza. Entonces, Perón era un misionario. Los libros de Perón, los discursos, yo escuché discursos de Perón, a, digamos, afuera del Parlamento, del Salón Azul, de un horípico, donde no repetía una palabra, donde no competía un full, donde era un lujo, y he ido con trócoli, con un radical, porque era un personaje hermoso, y me decía, no puede ser que sea tan perfecta su... Claro, había un pensamiento. ¿Sabes qué quiero que cuentes? A mí me lo has contado, lo has dicho, pero para las generaciones nuestras, ¿no? Contame esa historia en donde Perón no pudo, pero él quería que su vicepresidente sea Balvin. O sea, que en el Teatro Cervantes, en Libertad y Córdoba, ahí se junta el Congreso del Peronismo. Y Perón nos pide que la fórmula sea Perón-Balvin. Yo voy con Pedrini, con Fernando Pedrini, y vamos, y ahí la derecha, que era muy chiquita, muy chiquita, pero Perón le había dado el poder a la izquierda. El drama de la Argentina, que nunca se entiende, que Perón le da a Lomondo, a Galimberti, a Valmedena, a todos ellos, el poder para que transiten la democracia, y esa manga de imbéciles imagina que hay que tirar tiro. Vamos al Congreso, Lomondo era un montón, eran, yo era del grupo democrático, decimos, vamos a la fórmula Perón-Balvin, y la guerrilla, no hay nombre, pobrecito, están desaparecidos, nosotros queremos que cuando, cuanto peor, mejor, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí. Agudizar la contradicción. Claro. Y entonces, cuando ahí salta Norman Kennedy empieza a lo grito, Isabelita, Isabelita, salta un personaje menor, que era el diputado Gallo, me acuerdo que dijo, ese gran Perón, ese Homo sapiens, no me olvido nunca de esa burrada que se dijeron, para hacerlo grande lo hizo Homo sapiens. Bueno, y se van a decirle a Perón que la fórmula es Perón-Isabel, y eso lo contaron todos, y todavía queda uno, que yo puedo dar el nombre, que fue del grupo, yo no fui en ese grupo, y le dicen al general que la fórmula era Perón-Isabel, el general se para y le dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. ¿Y quién fue el que podés dar el nombre? Pepe Pirraglia, un sindicalista, que en ese momento formaba junto sindical, que ahora está ligado, te hago el sindicalista, pero es verdad que, por él, mira, busquen, llámenlo, porque él, él estuvo, y hablamos varias veces, y le digo, que escriban esto, porque esto es historia. Y cuando fuimos a la Cámara, estábamos desesperados, y me decían, ¿cómo hicimos esto? ¿cómo lo desobedecimos a Perón? Y ahí me agarré con Lorenzo Miguel, que me dijo, Julio, pero si Perón elige a Balvin y se muere, nos besa a Balvin, y yo, mire, pobre Lorenzo, se hizo un mito de Lorenzo, Lorenzo es un pobre tipo, que nunca entendió nada, nada. Había muerto Bandor, que era malo, pero talentoso, y quedó Lorenzo, que era bueno sin cerebro, bueno para nada. Y bueno, y esta es la historia, Julio, y esta es la historia. Querido amigo, lo mejor para esta lucha que estás dando, como siempre, con tanta dignidad, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Anoche estábamos con una amiga, que me acompañó a buscar, a recibir a Perón, el día que fue su primera vuelta, que corría a la policía. Estábamos tomando un vino, para recordar eso. Y entra un mensaje, de un compañero de Córdoba, diciendo que había escuchado, una frase mía, y se había agarrado de eso, para hacer por el día. ¿Vos sabés que nos devolvió la esperanza? Cada tanto, alguien, toma tu sueño, y lo convierte en bandera. Qué bueno, qué bueno. Vos tenés mucho, para que muchos tomen, esos sueños, para convertirlo en bandera, ¿eh? Porque el otro es lo que hicieron plata, es mejor hacer sueños. Así es. Julio, un abrazo enorme, y gracias como siempre. Gracias a vos. Gracias. Julio Bárbaro. Gracias.